Así es, vamos a continuar con más entrevistas porque para llevar una dieta equilibrada y saludable es importante incluir en tu alimentación diaria las frutas, ya que aportan beneficios a la salud para quienes la consumen. Esta mañana me acompaña la licenciada Yonit Becker, ella es nutricionista y quien nos viene a hablar sobre los beneficios de las frutas y también por supuesto despejar varias dudas. Bienvenida Yonit a Nexnoticias. Yonit se ha hablado muchísimo de las frutas, pero ¿cuál realmente sería su importancia específica? Sí, Katy, la verdad es que es muy importante consumir frutas. Las frutas nos traen micronutrientes, al igual que los vegetales, es decir, que nos aportan vitaminas, minerales, que son necesarios para todas las funciones del cuerpo. Entonces es importante siempre tratar de meterlos en la alimentación sin abusar de su consumo. Más o menos una fruta tiene 60 calorías, lo que es poco, o sea que es bueno para cualquier tipo de meta que tenga el paciente, así sea bajar de peso, subir de peso o bien mantener. Yonit, pero en el caso de algunas frutas que dicen que por ejemplo engordan, que no deben ser consumidas tanto después de las 6 de la tarde porque probablemente ese beneficio se vaya a convertir en un azúcar que no sería tan saludable. ¿Esto es cierto o no es cierto? La verdad es que no es cierto y te explico por qué. Ningún alimento por sí solo te va a engordar, es el exceso de estos. Entonces, claramente que si me como un kilo de mandarina o una piña entera, entonces va a haber un exceso de fructosa, que es el azúcar que estas tienen, en la sangre y por ende se va a acumular como grasa. Pero esto pasa tanto como las frutas como cualquier otro alimento. Es necesario tener un balance de todas las calorías diarias, entonces por eso no abusar y tampoco restringir las frutas. Se hablaba del guineo, del mango, de las uvas, que son frutas, que es mejor no consumirlas después de las 6 de la tarde y consumirlas en la mañana. Entonces yo creo que esto también podría ser un mito, licenciada. Es un mito totalmente, la cosa se trata del balance como te estaba comentando y también de la porción, no abusar. Una porción de fruta podemos decir que es, por ejemplo, 12 uvas, 10 fresas, una manzana, una pera, una rebanada de piña. Entonces no abusar de estas porciones. Entonces, ¿por qué usted cree que hay personas que le tienen miedo al consumo de frutas? ¿Será por la mala información o la desinformación? Bueno, realmente el miedo nace justamente porque la gente dice la fruta tiene azúcar y es verdad, la fruta tiene azúcar, pero es un azúcar, como te comentaba, que se llama fructosa, que es totalmente natural, la trae el mismo alimento. Entonces las personas tienen miedo de que este azúcar sea igual al azúcar refinado, como lo tienen los postres, los dulces, las donas, los chocolates. El cuerpo no lo procesa de igual manera. Uno es de rápida absorción, la de la fruta, porque es natural. La otra, el cuerpo demora mucho más en procesarla y le cuesta más al cuerpo absorberla. ¿Y en qué momento del día, si esto es cierto, puede ser bueno consumir fruta? ¿O cualquier momento del día ustedes como nutricionistas se la recomiendan a sus pacientes? Pues cualquier momento del día es bueno, ¿no? Entonces, como te decía, es un súper buen aliado para cualquiera que sea la meta. Entonces la puedes comer en el desayuno, antes o después de entrenar, porque al ser de rápida absorción te va a dar energía rápidamente o también muy utilizados en las meriendas, así sea en la mañana o en la tarde. ¿Cuáles son usualmente las frutas que ustedes recomiendan para tener una dieta balanceada? Ya sea una persona que quiere bajar de peso o una persona que quiere mantenerse o una persona que está haciendo actividad física y necesita también ese aporte de energía que te lo puede brindar la fruta. Para las personas que hacen ejercicio es súper recomendado el guineo y también siempre cualquier tipo de fruta que contenga mucha fibra, así sea como la manzana, la pera o bien también de agua porque te va a llenar, así sea la sandía o la piña. Algunos principales nutrientes que me puedes mencionar que tiene la fruta, sé que vitaminas, pero ¿qué vitaminas pueden ser que aportan la fruta? Si puedo hacerlo resumido. La verdad es que cada una es un propio mundo y cada una tiene sus vitaminas, pero todas están llenas de vitaminas, de minerales, así sea por ejemplo vitamina C, cada una se caracteriza mucho por otra vitamina, pero en conjunto todas son súper recomendadas. Licenciada, ¿qué pasa cuando agarramos las frutas y las licuamos y hacemos los batidos que están muy de moda ahora mismo? ¿Pierden los nutrientes o es preferible comerse la fruta tal cual la venden en las tiendas, en los supermercados? La verdad es que siempre se va a recomendar comer la fruta como tal, te explico por qué, porque la fruta va a tener, por ejemplo la mandarina tiene sus gajos, tiene sus partes que contienen la fibra, entonces te va a llenar por más tiempo, si tú te lo tomas en un batido te va a llenar por menos tiempo, va a ser como tomarte algo, en cambio si tú demoras masticándolo, tragándolo, el cuerpo tiene que digerir todas esas partes, una vez que tú te lo tomas prácticamente está digerido. ¿Recomendaciones finales licenciada que pueda brindarnos? Las recomendaciones finales que les puedo dar es siempre combinar las frutas, así sea con una grasa saludable, por ejemplo el maní, cashews, mantequilla de maní, o bien con una proteína, por ejemplo si sea un batido de proteína, o el queso cottage, o el yogurt griego sin azúcar, y recalco sin azúcar porque los yogurt griegos siempre vienen con mucha cantidad de azúcar, y no nos damos cuenta. ¿Y si son endulzados con miel podría ser? Sí, pero también se prefiere el que es sin azúcar porque le estarías agregando la fruta, y ya tendría el azúcar necesario y el sabor delicioso. Excelente, muchísimas gracias licenciada Ionit Becker, nutricionista, por habernos acompañado esta mañana, y brindarnos importantes recomendaciones y beneficios de que tiene la fruta, y también despejar algunas dudas que existen definitivamente muchísimas personas que hacen ejercicio y otras que no hacen ejercicio, pero también por supuesto podían tener estas dudas. Gracias licenciada por habernos acompañado. ¡Gracias!